Exactamente, si habías de asumir, ha tomado la decisión de, creo que errada, de notificar a seis compañeros que estaban siendo despedidos de sus tareas. Hemos consultado en el Ejecutivo, nos dicen que no son despidos, son rescisiones de contrato. No, son despidos, porque los contratos de estos compañeros vencían el 30 de abril del año 2020 y les están dando finalización a esos contratos para el 31 de diciembre del 2019, abocado en el artículo en que lo avala que con 10 días de anticipación puede realizar tal formalidad. Bueno, sé que se han reunido, que ha salido de este encuentro. Bueno, sí, nos ha convocado a una reunión, hemos asistido porque para nosotros las instancias de diálogo son importantísimas, más en estas situaciones tensas, más en estas cercanías de las fechas navideñas que personal trabajador de, en este caso de la municipalidad, se quede sin su fuente laboral, sin su fuente de ingreso para su familia. Es importantísimo. Ayer cuando nos enteramos de estas notificaciones, directamente hemos dejado otras tareas que teníamos en estas fechas y venir a la municipalidad aceptando la invitación del intendente a una reunión formal. La verdad que ha sido bastante buena la reunión, le considero un resultado positivo cuando nos da la posibilidad de, en la semana que viene, reunirnos nuevamente, él habiendo ya analizado las quejas desde nuestra asociación por el tema de los despidos de los trabajadores. ¿Cree que tengan vuelta atrás estas decisiones políticas que se han tomado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso en principio te dije que me parecía que era errada la decisión que había tomado, porque si bien él aduce como una reducción de varios secretariados, estos compañeros vienen elaborando la tarea, algunos en más de 12 años, que estaban ya encima, algunos con 13 o 14 años, ya estaban establecidos para pasar a planta permanente por una resolución, estaban en un listado, o sea, cumplían esos requisitos para pasar a planta permanente. Entonces, el hecho de haber notificado con despidos, y sobre todo a nuestra delegada, que es una de las que tiene 13 años de antigüedad en la municipalidad como contratada precarizada, que estaba en el listado de pase a planta permanente... ¿Y que con fueros cremiales le han dejado afuera de la municipalidad? Exactamente. Esa fue otra de las causas por las cuales también abocamos acá en este predio, y hemos informado, hemos notificado verbalmente al intendente que todos los afiliados nos importan, pero las consecuencias legales con respecto a una delegada son mayores que las que puede tener con respecto a los afiliados. Eso lo hemos puesto en enterado al intendente. Lo último. Vuelve a la rauncia la semana que viene, pero mientras tanto los trabajadores quedan en la nada, digamos, sin trabajo. Por el momento sí. Van a quedar... A ver, tienen la restricción del contrato de ellos es el 31 de diciembre. Ellos tienen que venir, seguir trabajando hasta el 31 de diciembre. Eso nos da la posibilidad que en la semana que viene, que fue lo que hemos pedido, que sea antes de esa restricción del contrato, poder tener una resolución de parte del intendente que nos ha concretado, que más tardar el jueves, viernes de la semana que viene, nos iba a estar notificando para una reunión en esos días y a ver qué resolución tomó. Gracias.